Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Goldstream Park. Retrasa Lovin' Makes Sense y se queda en la última posición. Viene Chasing Joy a buscar la punta por fuera. Se coloca Wish of Love. Más afuera lo está haciendo Bonnie Not of Peace hacia el cuarto puesto. Avanza Mid The Beauty. Más atrás viene movilizándose por dentro. Lovin' Makes Sense por fuera. Trata de hacer lo propio Daze Humor y dejan en la última posición a Lexinator. En la segunda competencia de la tarde en Goldstream Park, 21-1, es el parcial de los primeros 400 metros. Chasing Joy está en punta por fuera. Viene a buscar la Wish of Love hacia el tercer puesto. Avanza Mid The Beauty. Por fuera trata de movilizarse Bonnie Not of Peace. Más afuera hace lo propio Daze Humor. Ingresan al terreno de la recta final. Chasing Joy por dentro. Mantiene la punta. Insiste ahora por fuera. Mid The Beauty. Más afuera viene también Lovin' Makes Sense. Lovin' Makes Sense por centro de Kenchen. Emparejó, pasó y liquidó la carrera. Lovin' Makes Sense. El segundo lugar corresponde a Mid The Beauty. Y en el tercero, Chasing Joy. Chasing Joy. ... ... Gracias por ver el video.